En Jalapa los martes hacíamos free, a muchos colegas se conocía El DJ mezclaba sus mejores beats y la gente apoyaba a su mejor MC La misma gente, sonando como el principio, amantes de lo clásico Bien, 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 tú lo sabes, pues déjala pa' ver a Cruz Hey, hey, ho, ho, ruido, show y flow, algo fuera de lo común como el cine go Yo como un robot, con un micrófono, diseñado pa' rimar una BC, no, you know Pa' toda la familia, pa' el niño o la niña, pa' la pandilla y para cambiarle a la rutina Con el poder que me otorga el micro y la tarima, quiero ver a todo el mundo con las manos arriba Pegajosamente rapeado, no tan rebuscado, totalmente diferente a lo acostumbrado Haciendo mucho con poco, llevando al otro level, incandescente como el volcán Popocatépetl Con algo noventero, sobre este picaustero, con feeling verdadero, descendiente de un obrero La misma no es la misma sin la gente, como una Cuba sin piquete o Carlos Slim sin un billete Buscándole sonar en cada esquina, en cada barrio, aunque sabemos que esto no nos hará millonarios Estamos juntos, pero no revueltos, por supuesto, con poco presupuesto, pero con un buen concepto Sé que te prende rápidamente lo de la misma gente, con el ambiente que te mantiene real y convincente Sé que tú quieres lo diferente con lo trascendente, no es el suficiente si no se invierte en lo suficiente Vengo a revivir en instante lo clásico, como los científicos del parque jurásico Viajando como en autopista sin tráfico, usando lo que sé con un flow fantástico El ritmo ya se siente y corre por mis venas, más hipnotizante que el canto de sirena Cosa buena, esto no da pena, escuchen lo que sigue, ya nadie nos frena, nena Miembro activo de este colectivo, cantando mis vivencias, es como yo vivo, siempre positivo Las malas vibraciones, enseguida las derribo, porque mi cerebro es el artefacto Con la habilidad de hacerlo exacto y dejar a tu ego muy compacto De eso yo me jacto, preparados pa'l impacto, hora de quitarlo, putrefacto Doloroso como golpe a la barbilla, su bajo ya se hundió a saltar por la escotilla La misma gente donde quiera brilla, me llamo Mohamed, pero soy su pesadilla Como Zapati Villa, al tomar la silla Tomala, la misma gente mijo, si no entendió se lo repito, la misma gente en bocinas fluyendo rap estricto No te duermas o te pinto, que somos dueños del recinto y de volada violo tu oído pa' volverte adicto A lo que traigo, puro platillo de alto gourmet, soy el sensei, ve siempre algo que suene bien Rap jalapeño es sensato, pa' los que saben y a los que envidian causarles un mal rato Tomala, pruébala, gózala, esto es lo que hay por copas que escupen rap Buen rap, como lo que vivo pienso en plasmo, para que escuches lo que traigo, exquisito como un orgasmo Somos rapos trocando espasmos, y en el relato afluye el humo de los salmos Son desalmos que salen cantos, así es como fluyo llevándome unos cuantos Esto se arranca sin freno, letal cual veneno ameno Abarcándote cada espacio hasta en terreno ajeno, que es como un trueno, un relámpago Dejándote caer potencia lírica a lo bárbaro Toma un permiso, que esto es sin previo aviso Hip hop de calidad, la misma gente así lo quiso Hizo de lo preciso, lo más conciso Haciéndote llegar al cielo y retumbando el piso Se siente, como esto se enciende, algo diferente, rítmica que no va a parar Atiende, aprende, no es un accidente, así que por ende, es lo que venimos a dar Sonando loco, voy poco a poco, la rima en broco, metiéndole potencia, esencia con la que provoco Euforia, que es pa' clavarlo en tu memoria, marcando diferencia con esto en la trayectoria Bombón y caja, combina y no baja, al estilo noventas es como estos la encajan Maestros de ceremonias que los esquemas los parten, robando tu atención como el balón lo hace Vince Carter ¡Suscríbete al canal! La misma gente cabrones, de lo mejor que hay en México Llegamos para bajarnos de su pinche nube Don Bush Hernández, M.D. Mohamed, Liri Kul, Jerry Brownies, Chico La Serpiente Ciciel, nuestro paisano en la trompeta Directamente desde Dallas, Texas Expos en inconverso, hijos de puta Isaías, M.D. Mohamed, Liri Kul, Jerry Brownies, Chico La Serpiente M.D. Mohamed, Liri Kul, Jerry Brownies, Chico La Serpiente